Así es, tal día como hoy del año 1991, el río Guadalquivir volvía a ser navegable por su antiguo cauce. Tuvieron que pasar hasta 43 años para que se volviera a abrir el río la ciudad de Sevilla y su famoso tapón de chapina desapareciera por completo. Meses más tarde, ya durante la Exposición Universal de 1992, el Guadalquivir recuperaba la integridad histórica de uno de los ríos más caudalosos de España, que volvía a entrar en la ciudad de Sevilla a resguardo de las antiguas riadas que obligaron a su desvío por la cartuja allá por la década de los 50.